Es otra cosa que hacemos la institución, que intenta simplificar los trámites con las licencias express y con otro tipo de medidas que podamos ayudar a que un emprendedor encuentre un local, un sitio donde puede empezar esa actividad empresarial. También estamos inmersos. El CI es un buen ejemplo de ese nido de proyectos que albergan en sus instalaciones y todas las instituciones que estamos esperando para que esta actividad económica vaya consolidándose y vaya generando más empleo al final, que crezca el PIB de la comunidad, que crezca la actividad económica.